Malditos milenios, les pateiré el trasero a todos Sus malditos traseros de cristal, los voy a patear Si, traseros de cristal Ah, calculando y llevamos unos 40 minutos de juego Nada mal, ¿verdad? Ah, huevito Eh, qué chidos, bailes Bueno, no bailes, sino música A ver, ¿a dónde? Ah, bajemos aquí a ver si podemos contratar a Lara Crawford otra vez Acabó Ah, de todas formas tengo guillete Tengo guilletes Ah, sí, cierto, también te dije que... Que vamos a explorar, ¿verdad? Yo caeré aquí, tú caes allá, amor Tú caes por allá Si alcanzas a llegar allá, amor Por allá Sí Sí se alcanzas, ya ves Nada más tengo flechas Hay que explorar Excelente, ábrelo ¿Ya caíste? Mira, yo encontré Yo encontré escudo ¿Te están disparando, no? Ya lo llevo una mu... ¿Ahora te están disparando? Oh, me disparan, me disparan No sé... Ah, ah... Ah, huevo, la maté Wuhu ¿A qué no sabes con qué? La maté, amor A puro... A puro chingazo limpio La maté Sí Soy invisible Mierda, sí es cierto, es invencible Ah, hay enemigos Hay enemigos Ah, hay enemigos Ten cuidado Ah, ya lo mataste Espérate, creo que falta otro No, mira, sí tengo más o menos un 80 Lo que hay que buscarte es escudo Uy, cobre Ah, abre esta mierda Uy, mejor arma Escudo ya tengo más de tu agarros Todos los que tú... De las ciudades Sí, pero sí, me ha tenido que tomar un poquito mejor Ya no puedes quemar Ya no puedes quemar Oh no tiene nada Y esta tampoco Me quedo esto Ahora si ¿Que no puedes agarrar? Se buggeo Ahora si vamonos A ver si encontramos a Lara Croft por aqui Si no, ni Pepe El Pepe El Pepe El Pepe ¿Donde estas? No Ya se veria Hay que salir de aqui ¿Donde esta la puerta? Aquí hay lobos Ah no, pero estan del otro lado No Ay maldita sea Si No 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 lo se No lo quiero saber Tal vez un modo de No 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 .. No 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 Un niño Oh espérate creo que podemos contratar a alguien Elimina un jugador con 50 o menos de vida No, no lo podemos contratar Ahí voy, ahí voy ¿Qué pedo? Imagínense Una cancha de fútbol Ah, no se puede destruir ¿Vas a jugar fútbol? Jajaja Gol, no manches Que que mierda Ah, es por el bote aquí Ops, creo que le di un balón ¿Volviste a meter otro bol? No, ya acabo, pero sí, vámonos Jajaja Futbolito, en un juego donde no se debe jugar futbolito Te digo, te digo Te amo Jeje Nada, me da risa tu ocurrencia de jugar futbol en medio de la nada Bueno, en medio de un campo abierto donde nos pueden disparar a kilómetros Ay, me desesperan esos pinches pterodáctilos Rana René Ya nos alejamos del círculo, de hecho Solo tengo dos flechas Ahorita que estoy haciendo el calor y luego viendo a estos batas entrando Bueno, morras Entrando a la... Al río, me dieron ganas de ir al ver Quedan 23 jugadores Hay un escudo, mor Digo escudo, digo cofre Aquí hay arma... Bueno... No... ¡Ah! ¡Enemigo, mor! ¡Ah! ¡Me dieron, me dieron! ¡Mayday, mayday! ¡Mayday! ¡Ahí! ¡Ahí ya me mataron! ¡Ahí estamos! ¿Ya no mataste al otro? ¡Exacto! ¡Usala! ¡Usala! ¡Te atropellaron! ¡No manches! ¡Dales! 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 ¡Aaah! ¡Dale! 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 ¡Lover look at least! ¡Para! ¡Suscríbete al canal!